Isidora Guzmán es una joven de 16 años en situación de discapacidad y una reconocida activista por la inclusión y la accesibilidad universal. Es embajadora Teletón, participa en varios colectivos y colabora en ONO Mujeres. Además es la creadora de Encuentra tu Lugar, una plataforma para encontrar estacionamientos, colegios y panoramas inclusivos y accesibles. Principalmente soy estudiante, voy en tercero medio en este minuto y a nivel extra programático soy activista por la inclusión y mi feminismo interseccional. Mi activismo en realidad no partió como una decisión como propia porque yo lo que quería hacer era innovación social para las personas en situación de discapacidad y la inclusión en general. Todo esto partió cuando yo tenía 13 años y en una clase de tecnología nos retaron cómo hacer una aplicación que pudiese cambiar la sociedad en cierto aspecto y a mí se me ocurrió en ese momento el tema de una aplicación para ayudarnos en general a encontrar estacionamientos de manera rápida y fácil. Y luego con el paja el tiempo necesita darle un vuelco o una expansión en realidad al proyecto e ir más allá de los estacionamientos. Encontrar colegios, encontrar universidades, encontrar trabajo, incluso en detención informar a las personas de sus mismos derechos acá en Chile. Por eso se me ocurrió plasmar como todas estas ideas y toda esta información en una plataforma virtual web que hoy está disponible en www.encuentratulugar.cl ¿Haría la educación más personalizada? Pensando en que tú eres una persona diferente. Pero obviamente como que yo no me quería quedar solamente ahí, sino que yo quería hacer un cambio sistemático en cómo la sociedad nos vea a nosotros como personas con discapacidad porque creo que en sí somos una minoría o grupo que ha sido discriminado históricamente muy invisibilizados. Entonces, por eso yo quería conectar a las personas como con la solución, con la inclusión en general y con la realidad de la discapacidad. Por eso en este transcurso creo el concepto de agente inclusivo que quiera en el fondo buscar información o hacer cambios sistémicos e inclusivos en sus comunidades. Porque yo sentía que, y aún lo sigo sintiendo, que la inclusión se siente algo muy como de ciertos grupos. Pero yo creo netamente que la inclusión es para todas las personas. Eso es por lo que hago y por lo que trabajo. Fue difícil el tema de asumir mi discapacidad, de asumir también el hecho de que el problema no estaba en mí, porque el sistema educativo está muy acostumbrado a cada vez que se producen errores. Siempre me golpeaban a mí o a mi discapacidad. Y al final, cuando fui creciendo y cuando llegué a un colegio en el que la inclusión era parte de todo, me di cuenta que el problema no era yo, que el problema es el sistema y que la educación hoy en día no es inclusiva. A nivel de discapacidad hay una evolución de lo que significa la discapacidad y de los términos y de los sistemas que se han utilizado a nivel social para conllevar este tipo de cosas, porque se nos echaba la culpa a nosotros mismos o se nos recriminaba que nosotros teníamos que como salir adelante en esto de lo que es nuestra propia discapacidad, nuestra propia condición. Y por eso yo creo que la discapacidad no está en la persona, sino que en el entorno. Dije que era feminista, interseccional, porque empecé a meter en este mundo y a entender que en el fondo el feminismo es buscar la igualdad de derechos y la equidad entre las personas, porque obvio todos somos distintos y necesitamos diferentes herramientas para alcanzar nuestros objetivos. Lo último que googleé fue cosas en torno a la institución laboral desde empresas inclusivas. Entonces estaba buscando información para poder armar bien este proyecto en torno a las problemáticas, soluciones y cosas que podríamos hacer en conjunto para la discapacidad efectiva de personas con discapacidad en el mundo laboral. Yo soy una mujer innovadora porque quiero que la inclusión sea la base de la sociedad para construir un mundo mejor y además quiero que la discapacidad se normalice, tal como lo dice la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.